Hoy estamos promocionando a los nuevos ingenieros, la cual están ostentando el título de ingenieros agronómicos, la cual la universidad en la Facultad de Ciencias Agrarias, Ciencias Agropecuarias, ha promocionado a estos alumnos y hoy han defendido sus tesis en diferentes temas, la cual ellos van a hacer incursión en el desarrollo rural, la cual los hemos capacitado para que ellos puedan promocionarse como futuros profesionales técnicos y además llevar bien en alto lo que la Universidad Privada del Este ha desempeñado como técnicos profesionales que ellos deben aplicar en el campo de la profesión. Los temas desarrollados fueron, los cuales fueron beneficiados mediante una resolución, Sandra Carolina Petrasini-Brizuela, Lady Lorena Lazar-Galeano, Yamile Estefanía Petri-Contreras. Ellos defendieron características agronómicas de seis variedades de pepinos. En el Distrito de Santa Fe, Departamento del Alto Paraná, en el año 2021. Tenemos otro grupo en la cual se beneficiaron con la resolución emitida por el rector, Marcelo Fabián Vareiro López, alumno, Sara Lucía Rodas Roja, Jenny Estela Mariel Jiménez Cristaldo, y el tema que defendieron fue efecto de diferentes abonos orgánicos en el rendimiento de la zanahoria. Otra defensa de tesis a cargo de Liz Marlene Paredes, en diferentes momentos de aplicación y fuentes de boro en el cultivo del melón, Cucumes Melio, en el Distrito de Santa Fe, Departamento del Alto Paraná. Otra defensa de tesis, Liz Paola Burgos Lugo, Luz Marina Pereira Velázquez, respuesta del tomate a aplicación de bioestimulante en diferentes etapas de cultivo. Defendieron también Bianca Emiliana Brites Verón, Verónica Beatriz Benítez Peña, Fernando Anahuel Villagra Vázquez, y su tema fue respuesta del maíz a la aplicación de biofertilizantes en el barrio Santa Ana, Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, 2021. Marta Lídice Cabañas Reyes, Juan Manuel Ferreira Rivarola, Crisia Giovanna Romero Chávez, análisis del efecto de los diferentes tipos de abonos orgánicos sobre la producción de remolacha, Presidente Franco, 2021. Y así tuvimos hoy estas defensas de tesis de nuestros futuros ingenieros agrónomos. Cinco años es la carrera y todos para ingeniería agronómica. Los esperamos también a los que quieran seguir esta hermosa carrera, hermosa carrera del futuro y que está pleno aquí en la Universidad Privada del Este. Gracias por ver el video.